¡Gracias! Así es, pero como se produjeron novedades entre la entrevista que tuvimos y además nos comprometimos a seguir el tema y no solo lo vamos a seguir ahora sino que hasta que esto tenga una resolución porque nos gustaría saber tu opinión respecto de la prórroga por un año que se hizo de esta nueva medida que se tomó y si la ves como favorable o no y cuál es el rumbo que va teniendo el tema dado la exposición que todos hemos contribuido a darle, especialmente vos que has sido uno de los impulsores de la cuestión pero que tomó mucho vuelo por muchísimos militantes que han tomado el tema también en su mano propia. Sí, básicamente como decís vos, una situación tan sustancial para la Argentina que es su estructura de navegación que a partir de esa década del 90 y por instrucción del Consejo de Washington, Argentina implanta un sistema de navegación realmente bastante perjudicial para sus intereses. Y bueno, hoy estamos cada vez en carne viva viendo... Una rémora del menemismo que tenemos que eliminar, ¿es así? Absolutamente, pero ya con manifestaciones muy explícitas, ¿no es cierto?, de un agotamiento que parece difícil de seguir explicando cómo vamos a seguir prorrogando hasta ya de 25 años un sistema de navegación que está hipotecada en el futuro de los argentinos. Primero fue la bajante del río Paraná que puso en carne viva la irracionalidad de un modelo de navegación privatizado que de los 1.600 kilómetros de río que dispone la Argentina con una cantidad enorme de herramientas y de posibilidades concentra en 50 kilómetros alrededor de Rosario el 85% de los embarques de sus exportaciones. Mi abuela pensaba que era muy malo poner todos los huevos en una canasta, pero además en una canasta que estaba agujereada. O sea que realmente es un caso único en el mundo... Es un caso todavía... Claro, digamos, es un caso único en el mundo donde un país se coloca en una propia situación de dependencia, ya no solamente del cambio climático, sino de las políticas brasileras. Es realmente absolutamente inexplicable que continuemos con este modelo. Y bueno, finalmente eso es por el norte y por el sur. La semana pasada la Argentina se asomó al abismo. Y tuvimos prácticamente 24 horas de una situación realmente que hubiera tenido Estado Mundial, ¿no es cierto? Es decir, la baradura de un metanero con 50.000 toneladas de gas licuado en el canal del Indio, prácticamente expuso a la Argentina por el abismo. De no haber tenido el dedioso argentino, digamos, que le retiró el viento norte y permitió que el barco saliera. Ahora, hoy la situación hubiera sido absolutamente dramática. O sea, realmente ya uno se le hace difícil qué más le puede pasar a la Argentina para que se tome conciencia, ¿no? De un sistema agotado. Por eso lo que yo digo es que la discusión política o geopolítica de la crítica de ambos hechos de este sistema de la nación, y fundamentalmente el decreto 949, que fue un decreto seguramente redactado en el exterior por estos mismos intereses, ya hoy, además de la visión política, empieza a tener ya manifestaciones muy dramáticas de la insuficiencia y del peligro y de la dependencia que Argentina tiene de continuar con este modelo. Lo que vos decías respecto de la situación positiva, por supuesto, de esta, lo que yo llamo una especie de poblada conceptual que afortunadamente se dio alrededor del río Paraná, podemos sacar dos cosas, dos altos, ante que te digo, positivos. El más importante de todos es el canal Magdalena, que había sido cajoneado por la gestión de Macri y que corría la misma suerte en el gobierno de Fernández, porque yo creo que lamentablemente, por razones que yo no conozco, el transporte había un tipo de acuerdo de haber tenido una continuidad, ¿no es cierto? Pues yo creo que la política de Neón y del, lamentablemente, desaparecido ministro, estaba, digamos, comprometida con una continuidad de lo que había sido la política de Macri, con lo cual el Magdalena iba a seguir, digamos, corriendo el sueño de los juntos. Por suerte, toda esta situación y la militancia de muchos, muchos legisladores del campo nacional, como Tayana, como Salmón, que ojalá pueda, digamos, continuar como senadora en Santa Fe, la senadora Propato de la provincia de Buenos Aires, el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, y muchos otros, militaron la idea de que aparentemente, y si el diálogo no mete la cola, estaríamos con la buena noticia de que antes de fin de año tendríamos el canal Magdalena, sin aquel haber estado, seguramente no hubiera pasado la situación dramática que pasamos con él, con la barrula de este barco ventanero. Y por otro, ya termino, para no ser tan larga... ¿Cómo? Es una gran noticia la que nos estás dando. Yo creo que es una noticia muy positiva, pero hay que estar atento hasta que no, viste, hasta que no toca el pito final, el partido no está terminado, ¿no? Hasta que no se insiste. Ya de todos modos ya hay alguna luz amarilla, porque hay que tener en cuenta que ya casi dos meses que se concluyó con el último paso, que era la audiencia pública, que fue exitosa, ya debió haber publicado el pliego, y estamos preocupados porque todavía no sabemos dónde está o qué va a pasar con eso. Pero en principio parecería ser que si alguien intenta cajonear el maldereado de vuelta va a tener que pagar un costo demasiado grande, que no es que lo que suceda es algo que suceda, algo muy negativo. Y otro, lo que vos planteabas, la prórroga de un año, que si bien es una prórroga media engaña-pichanga, con algunas cosas raras como visitación corta, larga, cosas que nadie entiende, que son todas una mezcolanza de comisiones que se crean, que se descrean, que realmente marcan la desorientación, que está el gobierno en este tema, parecería ser que al menos tenemos un año más como para realmente hacer lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer una vez por todas, que yo no entiendo porque está dando vuelta este presidente, es generar una agencia federal, una empresa federal, que se haga cargo de los ríos una vez por todas, como los países normales del mundo, como Estados Unidos, como Brasil, como los países europeos, como Rusia, como China, y que como todos los países que se creyen como tales, armar una vez por todas una empresa que esté a cargo de los ríos. Además que lo que prometió el presidente ayer, no puede ser que por un par de tapas de clarín se abandone este proyecto, ¿no? Bien, bueno, la verdad es que me pone contento que hayamos logrado un éxito, o que estemos en el camino de lograr un éxito parcial, porque eso nos indica que militar, protestar, proponer, todas esas actividades finalmente tienen resultado. Por supuesto que hay que seguir manteniendo la tensión, la presión, porque es cierto que si uno afloja, los intereses privados siempre son muy poderosos y los funcionarios de gobierno siempre son permeables a las protestas del sector privado porque tienen medios de comunicación y además tienen vasos comunicantes con muchos funcionarios, eso hay que saberlo. Así que mucha confianza en las propias fuerzas populares y a no aflojar. ¿Cuáles son los siguientes pasos que vos crees que hay que estar atentos, Horacio? Mira, lo primero es que no saboteen el Magdalena y que realmente ante el fin de año la obra se ponga en marcha. Eso creo que es absolutamente un objetivo estratégico en defensa de los altos intereses nacionales. Y después por otro año, en el año este de discusión, convencer al presidente, como ya decía, porque el presidente lo dijo, que cuando se equivoca se lo hagamos señalar. Y le estamos señalando con bastantes evidencias acreditadas, a pesar del mundismo y del autismo que se escucha ahí en el Miteo Transporte, que el número 41 es un error y debe ser derogado. Y que debe ser creada la empresa nacional, digamos, de la delegación, para como lo dijo él y que se lo comprometió. Y yo creo que hay que pelear por ese lado. Y por otro lado, voy a olvidar que nosotros, más allá de que es un gobierno de coalición y que puede haber contradicciones, los que necesitamos en el campo popular somos deudores de los héroes de la vuelta del diablo. Realmente es un mandato para todos nosotros concluir con esta cuestión. Es inadmisible que en un gobierno nacional se siga con modelos de entrega del río Paraná, porque eso sería una traición profunda a ese mandato histórico que todos los militantes del campo popular tenemos que adquirir. Bueno, Horacio, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir conversando contigo porque el tema no lo vamos a abandonar. No es un tema de moda, es un tema, como vos decís, de interés nacional. Y la patria se defiende defendiendo los ríos, defendiendo las industrias nacionales, defendiendo sus producciones. La patria no se defiende agitando una banderita. Así que te agradecemos muchísimo la participación en nuestro programa. No sé, Juan José, si querés hacer alguna otra precisión, pregunta. No, 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 mirá, yo estaba escuchándolo atento al ingeniero y bueno, entre lo que preguntaste vos y lo que respondí a él, bueno, me respondieron todas mis dudas. Yo me acordaba de la entrevista anterior en la cual el ingeniero había dicho claramente que en 90 días no se podía hacer ningún plan serio de licitación. Y bueno, ahora hay un año para reactivar el canal y para realmente causar esto que es una causa de soberanía, de trabajo, y es el momento histórico que tiene nuestro gobierno para poder hacerlo. Así que bueno, Horacio, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros, por la participación en nuestro programa. Ya no aflojaron, ya no aflojaron. Mucho gusto y gracias. No, gracias a ustedes por invitarme, siempre a la disposición. No, gracias a ustedes por invitarme, siempre a la disposición de 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 la disposición.